Yacu Viajero es una exposición itinerante que consiste en movilizar módulos educativos y museográficos a distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito, también a provincias, a unidades educativas, barroquias o barrios, con el objetivo de concienciar en la ciudadanía el cuidado y conservación del agua. También fomentar el diálogo y la reflexión con respecto a diversos temas de los cuales trata Yacu Viajero, como son Quito y el acceso al agua en la antigüedad y en la actualidad, la huella hídrica, los derechos del agua, Cuencas Hidrográficas y Cuencas Sociales y Calidad del Agua en el Distrito Metropolitano de Quito. Está dirigida a todo tipo de público, esperamos que nos visiten.